Dime por qué Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento y vivo Más es que el alma a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué Es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó preguntándome y mi alma está gritando, estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo te lo di y es que no encuentro nada Solo soledad y la tristeza se burla de mí Si vienes por el entero, lo que por ti siento Por dentro siento que muero sentimiento, déjame vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Y yo quisiera olvidarte, pero la verdad no puedo Miren que no puedo, lo digo yo No, 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 no Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más No preguntándome y mi alma está gritando, estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo te lo di y es que no encuentro nada Solo soledad y la tristeza se burla de mí Si vienes por dentro, lo que por ti siento Solo por dentro siento que muero sentimiento, déjame vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y todos los niños quisiera olvidarte Pero la verdad no puedo Hermano Silva, que no hay nadie como tú Y yo te quiero, no, no Ah, 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 ah Ah, 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 ah